Bueno, Gabriel, impresiones después del partido. Bueno, buenas tardes, Jorge, y un empate que sirve para, por lo menos, no se perdió, ¿verdad?, para arrancar un campeonato corto, poco margen de error. Los dos tuvieron la oportunidad de convertirla, después pegó Damián acá, la cargaron ellos allá también. Sí, creo que fue un lindo partido ahí de vuelta y, bueno, creo que los goleros hicieron un par de tapadas por cada lado y un lindo partido. ¿Se siente mucho el calor? Sí, por suerte hoy igual no estaba tan pesado, pero se siente, se siente el calor hasta ahora, en esta fecha. Bueno, muchas gracias, Renita, sigue trabajando. Bueno, muchas gracias, Jorge, vamos arriba.